Falta de quién? Aureliano Un punto para Manuel De estos momentos 17-19 Si no, no, no lo rompiste Si no, no, no lo rompiste De esta manera Y no, 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 no ¿Cuándo estas? Cuidado ¡Gracias! 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 Señores, me llamo la santa. No, no, ni tanto, ni tanto. No me llamo ni tanto, ni tanto. No me llamo la paz, ni nada. ¡No me llamo la paz! ¡Oh Dios, Madre mía, qué llamo! Amén. 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 Una gran disculpa, a lo mejor el premio es muy poco, por reconocer pues que la familia es muy poca. Y este, pues a mí es un gusto pues que hoy visitan este humilde lugar, pues este, en vista de todo pues este, yo le voy a entregar este, al comisario este, la cantidad de, de mil quinientos pesos, este, y luego el licenciado este, Pedro Gálvez, que es dirigente municipal del PRD y este, mandó la cantidad de quinientos pesos, ojalá compadre que, comisario, que este apoyo pues, que algo pues este, le sirva, pues no es mucho, pues una gran este, disculpa. El licenciado Pedro, este, Gálvez Ramírez, él no pudo, este, asistir, por lo mismo que él, este, trabaja pues con el gobierno, y este, se complicó y, y este, pues también, no, este, agradecerle su apoyo de él, y este, ojalá que, en algo pues que le sirva, compadre, son dos mil pesos en total que voy a entregar, este, en presencia de los jóvenes, del público, y la verdad, este, le agradezco mucho pues, este, gracias por permitirme, este, maestros, la verdad, este, me, me da gusto pues, de que hoy estamos juntos, no, y este, pues hay que tomar poco, porque este, luego este, provoca problema, no, pero este, yo este, este es mi, mi humilde palabra, pues yo este, pues este, voy a seguir pues, este, apoyando, pues yo soy un vecino de huevo, y aquí pues hemos estado cada año, aunque, no públicamente pues, pero, un granito de arena, pues siempre ahí estamos, no, y este, te agradezco pues, muchas gracias. 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 Gracias, maestra. A ver, noelnas, disculpa, jugadores, vamos a reanudar, de esta manera, es que nos tuvemos un apoyo más. Si le находится a uno de los demás placas. Pero ellos también se me matan. Muchísimas gracias. No te olvides. Te parecido. No es tan fuerte. No hagasmiros. No es tan fuerte. No es tan fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!